Con el oficio de Centro Turístico Descanso de la Pantera Negra Me dicen mal amigo en las improvisaciones Yo soy buen amigo y no le hago menciones Pero en tu historial creo que no le pones Porque tienes menos amigos que traiciones ¿Qué traiciones? Me ha hablado que esto acecha Has prendido un mal de sabrecha La dolor es la historia y eso sí se acecha No critiques de la tierra ni tampoco su cosecha Yo no critico la tierra de su cosecha Indico que no hay diferencia entre izquierda y derecha Porque esa cosa a mí me arrecha Que no conozcan bodas ni siempre prendan las mechas Y prendan las mechas lo que dice él Siempre criticando a uno por su ser Recuerda que en historia no se hace en un mes Y recuerda que mentiras de derechas hay también Dice mi pana por eso que no lo escucho Hablaré un beso y se muere como el ducho Tu argumento la pena me parece lucho Te recuerdo que en un mes puede pasar mucho Ay por favor Como si era en serio Piensa que así puede ganar el premio Si este tipo piensa que ha sabido de historia Sí Créeme porque aún no se agradó a los del colegio ¡Bien! 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 ¡Bien!